Hoy en Otra Cosa Hoy en Otra Cosa Hoy en Otra Cosa Bienvenido a este zoológico Efectos especiales En el lenguaje de tu boca Quiero ser el diccionario que controla todos los movimientos gramaticales de tu lengua Ay Dios Hay que revisar Dos hombres cantando la ruleta rusa de Enrique Iglesias Bueno Veniamos cantando Shit Bang de Enrique Iglesias No 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 tiene que revisar si tú no come locrio moro tiene que revisar si usted come pizza con tenedor con cubiertos tiene que revisar y usted se hace un tatuaje atrás en el cuello si usted va solo al cine tiene que revisar no 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 mira se pinta las uñas de los pies natural que tiene que revisar no 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 la de la mano también pero la de los pies no 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 se monte en un taxi adelante tiene que revisarse Bienvenido hermano Edgar, un honor para nosotros, disculpa, recibirte aquí sabiendo y conociendo nosotros tu trabajo y que ahora se lo presentemos al público para que también se den cuenta de todas las cosas que están haciendo en el arte del lente, de la fotografía. Mil gracias a ustedes por la invitación y un honor siempre aquí y presente. Es un joven, muy emprendedor, visionario como el que más demostrado en todas las imágenes que están en tus páginas y comprobadas con los likes de cada sesión de fotos que cuelgas allí. Háblanos un poquito de quién es Edgar Núñez. Trabajaba y trabajaba para Barones, para Ego, para Blue Country, para KB, para el Banco 2P, para muchísimos políticos. Mucha gente cuando no me conoce que me ha visto que hemos hablado por internet conmigo y llego y ven a este muchacho. Yo pienso sacar un don. Para hablarle un poquito de Ego, en el caso de Ego Vanity Store, una tienda de calzados en todo el país. Todas las sesiones de fotos que ustedes ven en las tiendas, cada vez que sale una colección nueva de calzados, por temporada, por lo que sea, son de Edgar Núñez. Igual que las vallas, los de tren, las cosas de Ego. Todo, todo. Igual que la tienda de accesorios KB, también todas esas imágenes son captadas por el ente de Edgar Núñez. Pero háblanos un poquito de cómo tú logras, siendo uno de los que inició haciendo fotografías al movimiento urbano, el primer y único fotógrafo que le ha dado el verdadero caché a la imagen de un artista urbano, ha sido Edgar Núñez. Cuéntanos de por qué inicias con el mundo urbano y cuándo se produce entonces el giro. ¿Qué? Manny sabe que mi primer trabajo, yo lo estudié, no, también lo estudié, fue Miguel Vargas Matonado. ¡No! Tú fui de que lo pusiste así, con razón. No, intercambio no, yo intercambio. Pero estaba trabajando con Miguel Vargas, duré un tiempo, después perdió la decisión del pasado. Y conocí a Manuelito, Manuel de H. Sí. ¡Ah! Y estuvieron para aquí. Para la revista también. Sí, para la revista. Entonces, por medio de... ¿Para qué revista? Para DH. Para DH Dominican Hub. Estuvo por aquí hace unas semanas, Manuelito Man. Sí, veré. Cuando conocí a Manuelito, entonces tú sabes, empecé a conocer a los raperos, a los muchachos. Cuando yo empecé a trabajar con los raperos, no sonaba en ningún lado. Sí. Nada más sonaba a la pibaquero. Así es. No conocía a nadie. Entonces, como que se fue haciendo una amistad y por ahí se fue todo. Y gracias, incluso gracias a lo de la revista, aunque no sabían el poder que tenían los muchachos, yo empecé a llegar a todas las empresas. Porque muchísimos de los creativos que trabajaban en los departamentos de publicidad, de las empresas, oía música urbana. Y agarraban entonces, oh, mira, este es el pan que hace la foto de la música urbana. Vamos a ver qué puede hacer aquí y por ahí. Ve acá, Edgar. Entonces, a mí me parece. Yo quiero saber. Yo quiero saber si tú estás de acuerdo conmigo. Antes de Edgar Núñez, todos esos raperos se veían sudados, se veían como fe. Sí, como pelear. Como pobre. ¿Quién? Porque tú muchachos le di... Se veían murados. Sí, en esa revista. Y en esos medios donde se publicaban las fotografías de Edgar. No, ya pegados. Esos son patadarillantes. El producto final. Que la realidad fuera otra. Bueno, pero en esa foto parecía que era lo último. Porque no solamente es el tema de tal vez la pose que haya tomado para la fotografía, sino la locación, el vestuario, los efectos de postproducción es lo que logra un producto final como ese. Claro. Sí, cuando yo empecé a trabajar con muchachos, eso era parte. Con una camarita, ellos ven, tiran con una foto. Mundo RD, tú sabes, adelante, con una camarita. Aparece ahí, una pared. ¡Ah! Esa es la foto de la producción, Adante. Sí, full. Así era. Qué fuerte. Igual los videos. Manuelito en los videos fue el primero. Empecé a hacer videos. Ví. Video de Camilaxi. Sí, sí. Petitullo, cuídate. Tú sabías, tú sabías. La verdad es diferente, lo pudieras lograr. Todavía falta muchas cosas por hacer. ¡Muchas! ¡Pero muchas! Pero, 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 están encaminados, están muy encaminados. Yo quiero saber, así en confianza, así de tú a tú, ¿con quién es que más te ha gustado trabajar? ¡Ay, no! ¡Y con quién no! ¡Ay, no! ¡No le hagas eso! Es más, sí. Es más, sí. Es más, sí. Es otra cosa. Este es tu momento. No, no, no. Yo sé lo que tú estás tratando de hacer. Este es tu momento. ¡Dilo! No, no, no. No te lleve de mí. Ok, o con quién tú has disfrutado. Se siente presionado porque tú estás aquí, Yeli. No, al contrario. Al contrario, va a ayudarlo. No, no. Ella sabe que va a no lo convenciona porque... No, pero no hay por... Tú sabes que hay gente que tiene una continuidad. Sí. Que, que yo le he hecho muchas sesiones de fotos que siempre están ahí, que es una relación de amistad. Que soy Elitza, está Jessica Pérez, está Jovelky Peralta. Están los mismos... ¡El calendario Jovelky Peralta! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo Edgar Núñez! ¡Esa foto de la fresa! ¡Sí! ¿Se le ha cambiado otra cuerda? ¡Sí! Quiero destacar, quiero destacar la rama más fuerte de Edgar Núñez, que para mí son los desnudos artísticos. Estoy loca por encuerarme al enfrente... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Tú lo sabes! Hemos planificado ese desnudo... ¡Mira! Él tiene una foto en su celular ahora mismo. Pero eso no es un desnudo, mi amor, eso es algo bello. Sensualidad, glamour... Para eso se necesita un talento muy especial. Cuando se ve algo así, lo morboso y lo vulgar, ni siquiera pasa por la mente de nadie. Nada. Porque es un trabajo tan fino que logra Edgar, que se ve totalmente precioso, se ve arte. Eso lo piensa tu novia también, ¿verdad? Pero... ¡Ey! 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 De la mía. ¿Sabes dónde tocó fotografiar el cuerpo hermoso y voluptuoso de Jessica Pereira? ¡Eso no es nada! Oye, ahora, a esa mujer no le para eso. O sea, lo profesional. ¡Mi esposa! ¡Su esposa! ¡Ella es dura y lleva calísima! ¡Mi esposa fue mi primera modelo! ¡Ella es la más bacana! ¿Cómo tú logras que una mujer tenga...? Porque ustedes que son mujeres, desnudársele tal vez a un muchacho que no es pareja, que es lo que son amigos, o tal vez no se conocen, y de repente desnudársele. ¿Cómo tú logras esa confianza, ese nivel de intimidad? ¿Qué procedimiento hay en ese tipo de casos? Por ejemplo, ¿en la sala donde haya ese desnudo solo estás tú o está también el equipo tuyo detrás? ¿Cómo se maneja todo eso? No, no, tal equipo. Tal equipo. ¿Cuál es el mínimo? Lo mínimo. Maquillador y espinita. Bueno, no se necesita más. Pero yo creo mucho en la energía. Tú sabes, creo mucho en que debe haber una química entre el fotógrafo. No solamente para los desnudos. Para todos. O sea, si no hay una química, no hay una energía entre nosotros, no vas a pagar. No, y tú transmites cierta paz que como que no te da vergüenza. Sí. Yo he tenido suerte como para eso. Tengo como un ahora. Además hay un portafolio ya hecho que la gente ya entre en confianza. Claro. Mírate. ¿Qué? 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 Foto con PH. Arroa Edgar Nunes foto. Foto con PH. Nosotros te agradecemos. Gracias a usted. Te queremos. Te aplaudimos. Y ya tú sabes lo que hemos hablado. Es tan simple como darle continuidad. Y este es el momento, mano. Este es el momento. El tiempo de Dios es perfecto. Y las cosas están fluyendo y todo está tomando su curso y su verdadera posición. Te adoro. Pero es bueno que todo el mundo sepa como apuntó Mariale hace unos minutos. Usted puede ver esto en nuestro canal oficial de YouTube. YelitzaloraHD. Y también Edgar lo va a colgar en su página porque él trajo su verdadera cabeza, su verdadero trípode, su verdadero asunto para que uno vea. .